Luego de estos atentados, el presidente de Francia ha convocado un consejo extraordinario de ministros, mientras en las legaciones diplomáticas se toman los resguardos necesarios. Estamos en La Paz con Carolina Ulloa desde Obrajes. Sí, Nicole, bueno, mientras en Francia están en un estado de alerta máxima, evidente, donde se han cerrado las fronteras después de este ataque que dejó al menos 60 muertos, estamos aquí en la Embajada de Francia, donde se ha iniciado todo el protocolo de seguridad que corresponde en todas las embajadas de todo el mundo. Coronel Almaraz, comandante de la zona sur, muy buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se hace en este caso? ¿Están resguardando la embajada? No, son procedimientos normales que tenemos, también tenemos procedimientos de contingencia y son procedimientos normales que hacemos la supervisión, el control, no solamente de la Embajada de Francia, sino de cualquier embajada. Seguramente de todas, pero en este caso, debido a todo lo que sucedió hoy, se trata evidentemente de un operativo o de un resguardo mucho mayor. ¿Cuánta gente se va a utilizar para resguardar y que no pase nada aquí también? No, nosotros tenemos nuestros planes, tenemos nuestra forma de distribución de personal y tenemos todo controlado, todas las embajadas. Todo controlado. Muchas gracias. Coronel, en todo caso, aquí adentro de la Embajada todavía no se va a dar ningún pronunciamiento oficial. Hablaban justamente esperando sobre lo que pueda pasar sobre los rehenes. No se ha confirmado si el embajador está aquí adentro de la Embajada y todavía vamos a esperar por un pronunciamiento oficial.